Sí, ahora tenemos aquí otra vez, aquí está la estrella de México, Verónica Castro. Verónica, aquí ya la tenemos. ¡Aplausos! Te queremos mucho, esta es tu casa de siempre. ¡El aplauso para Verónica Castro! Entonces, que tengo la suerte de trabajar con él, porque aparte de tener una de las voces más hermosas en todas las comedias musicales que se han hecho en México, es un gran compañero, un gran esposo, un gran papá, un gran amigo, y es el señor Eugenio Montesoro, que en esta ocasión viene a poner sus manos en plaza a las estrellas. Y que damos un aplauso, hay después ustedes que nos irán a ver. Aplausos aquí en San Rafael, ¿verdad? La productora Doña Fela Fábregas. Eugenio, la verdad que ya nos habíamos tardado, ya nos habíamos tardado con una gran trayectoria. Ya nos hacemos un poquito hacia atrás. Ya habíamos pensado siempre en ti, en hacer tus huellas, porque como dice y bien dice Verónica, eres de los número uno en Comedia Musical, estupendo actor, y mereces tu estrella aquí. Así que, mientras se prepara la pasta para plasmar sus huellas, quiero pedirle a nuestra Verónica Castro, porque es nuestra Verónica Castro, se lleva la réplica de su mano a su casa, que era la Verónica. Y junto a ti, Eugenio, sí, junto a Verónica, junto a Verónica, son tus huellas, bueno, la réplica de tus huellas que hace mucho tiempo, cuando vivía Sebastián Berti, que te tuvimos aquí, en Paz Descanse Sebastián, y que develaste tus huellas, y aquí están bien cuidadas, bien pulidas, y además, algo importante que quiero aclarar, que este paseo de las luminarias, así como las huellas de Juan Gabriel y de grandes estrellas, tienen sus manos, no solo la estrella, es las manos y la firma, a ver si se acuerda. Y vamos a develar la réplica en la mano de Verónica Castro, y decimos, ¡una, dos, tres! ¡Bravo! Son luminarias que al paso de los años Conquistado en un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas Pero esto es para que los tenga en un lugar Que usted quiera En un lugar especial Y dice así Galerías, de aquel lado Eugenio por favor Junto a tu madrina Galerías Plaza de las Estrellas Otorga la réplica de la mano De la gran estrella de México Verónica Castro Que se encuentra en el Paso de las Luminarias 2016 Con mucho cariño Verónica ¡Gracias! 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 Gracias.